Gracias por ver el video. Cumplen seis años del rescate de 72 rehenes de la residencia del ex embajador japonés en nuestro país Morihisa Oki, tomada por un comando del Movimiento Revolucionario. Guantar, los emerretistas, el comandante Juan Valer, el teniente Raúl Jiménez y también el magistrado Carlos Yustiacuña. En apenas 38 minutos el grupo de militares destacado para la operación logró reducir a los emerretistas que encabezados por Néstor Serpa, Catolini, tomaron la residencia un 17 de diciembre de 1996 con 600 personas en su interior. El tema del rescate volvió a la discusión pública cuando el año pasado la sala transitoria de la Corte Suprema dispuso que el fuero militar juzgue a los comandos del operativo Chavín de Guantar por su supuesta responsabilidad en la muerte extrajudicial de los emerretistas.